Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy les traemos la noticia que seguramente habrán escuchado también en otros sitios acerca de una nueva variante del coronavirus que es considerada de preocupación llamada en este momento Omicron. La variante Omicron fue identificada por primera vez en Sudáfrica el día 24 de noviembre, es decir, hace dos días. Una de las cosas que preocupa a los investigadores que aislaron esta variante del virus y específicamente la Organización Mundial de la Salud que la ha llevado a considerarla como una variante de preocupación es justamente la presencia de ciertas mutaciones que en otros tipos o en otras variantes de coronavirus han mostrado que pueden aumentar la propagación, han mostrado que pueden escapar un poco de la inmunidad conferida por infecciones previas o por la presencia de alguna vacuna que ya nos hayamos administrado o que pueden aumentar la severidad de esta infección. Ahora, importante mencionar que a pesar de que la OMS la considera ya una variante de preocupación y de que tiene estas mutaciones que pueden llevar de nuevo a que aumente la infectividad o que sea un poco resistente a la inmunidad que ya se ha generado, esto no se ha determinado ya en la vida real, es decir, en los pacientes. Solo sabemos que las mutaciones nos preocupan por otras variantes que previamente las tenían y que esta nueva variante llamada Omicron también las posee. Algunas de estas mutaciones que se han encontrado son sobre los genes N501Y que comparte con las variantes alfa, beta y gamma. También presenta mutaciones en P681R que comparte con la variante Delta que justamente es en parte lo que preocupa de que se vuelva más infeccioso, más fácil que se propague y otra que se llama L452R que esta es nueva, no la tenían otras variantes de preocupación, que también ayuda a que incremente la propagación. De hecho, en algunos sitios se menciona que podría incluso ser cinco veces más contagiosa y propagarse más fácilmente que la variante Delta, aunque repito esto, no se ha demostrado en seres humanos, es simplemente lo que suponen los investigadores por los tipos de mutaciones que conlleva. Ahora, por supuesto, las variantes de preocupación son, y lo hemos mencionado cuando hablamos de la variante Delta y estas otras variantes, que les dejo los videos allá arriba para que puedan consultar, pero específicamente habla de que podría cambiar la manera en la que epidemiológicamente estamos atacando al virus. Es decir, que necesitamos otra vez tener más precauciones, ser más agresivos con la prevención, que necesitamos tal vez cambiar las vacunas que se están aplicando o favorecer refuerzos, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que sea una variante de preocupación, no significa que hasta este momento esté causando una gran cantidad de casos. Ahora, otro dato que a lo mejor se puede malinterpretar cuando leemos estos estudios, es el hecho de que esta cepa, esta variante más bien, se aisló en Sudáfrica. Sin embargo, no significa ni que se haya originado en Sudáfrica, ni que sea el único lugar en el que se ha reportado. De hecho, en este momento ya hay casos en Hong Kong, en Israel y en algunos otros países que tienen la presencia de esta variante Omicron con estas mutaciones y estas variaciones que potencialmente pueden empeorar el tema de la pandemia. Ahora, esta noticia ha circulado por todo el mundo y se ha propagado de manera bastante rápida y de hecho algunos países están considerando ya el cierre de viaje internacional para prevenir que esta variante entre a la mayoría de los países. Por supuesto, esta es una medida complicada, no voy a discutir aquí si es adecuada o no es adecuada. No siempre funciona el cierre de las fronteras a través de vuelos y demás para evitar que entren las variantes, porque muchas veces ya están en el país o cerrar a un solo país no hace que entre por otro lado. Y por supuesto, ha habido mucho debate en si deberían cerrar otra vez las economías y los países en caso de que se presentara una variante de este tipo que verdaderamente mostrara en el día a día ser más infecciosa o tal vez ser más letal o alguna otra característica preocupante que pudiera tener. Ahora, ¿por qué aparecen estas variantes? También ya lo hablamos en videos previos y les voy a dejar en la parte de arriba la discusión completa que tuvimos, pero ya sabemos que mientras gente se siga infectando y siga generando trillones de copias del virus todos los días, cada persona que se infecta va a generar variantes. Algunas variantes van a ser menos infecciosas, algunas van a ser más infecciosas, algunas van a causar una enfermedad más grave, otras una menos grave. Y de ahí, por supuesto, las que son más infecciosas, más fácilmente van a ir saltando de una persona en otra y entonces se convierte en una variante de preocupación, una variante peligrosa debido a que son seleccionadas a través del proceso de evolución que estamos siendo testigos en este momento con el coronavirus y, por supuesto, ganan predominancia en el tema de la pandemia. Son ya la cepa más frecuente. Ahora, la única manera de evitar la aparición de variantes y, por supuesto, de nuevos tipos de coronavirus sería cortar completamente la transmisión. Sin embargo, como vamos a ver aquí, países que tienen una baja tasa de vacunación, y de nuevo, esto ya lo hemos revisado antes, siguen teniendo una gran cantidad de casos y, por lo tanto, van a seguir apareciendo este tipo de variantes. Las variantes que aparecen por los pacientes que no se han vacunado, por supuesto, van a ser seleccionadas para poder propagarse a otras poblaciones de riesgo. Entonces, de nuevo, es complicado evitar por completo la aparición de estas nuevas variantes. Seguirán apareciendo tarde o temprano mientras no tengamos a toda la población vacunada o cortar por completo la cadena de transmisión. Algunas variantes, al contrario, son mucho menos preocupantes. Por ejemplo, vemos el caso en Japón, en donde han empezado a caer rápidamente las infecciones por coronavirus y pareciera que es una variante que mutó tanto que ya no es capaz de infectar de manera tan efectiva y tan eficiente y no es capaz de propagar esa cadena de infección. De nuevo, ha llevado evolutivamente a que el virus decaiga. Como estábamos mencionando, con el paso del tiempo, las variantes se seleccionan para las más efectivas para su propagación y, por lo tanto, también se seleccionan para las que generan más infecciones y generan más propagación. No vamos a dejar de ver esto. Esto va a seguir apareciendo mientras siga la cadena de transmisión. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Primero que nada, no entrar en pánico y esperar a tener ya la información clínica en seres humanos, en pacientes. El tema de las mutaciones es importante y es interesante, pero no es la palabra final de cuál es el efecto del virus en el cuerpo humano y en las poblaciones. Primero, esperar más información. Segundo, seguir con mis medidas de precaución. Es decir, si ya sé que estoy a la mitad de una pandemia, si ya sé que hay un virus potencialmente letal en el ambiente, puedes tener la precaución del lavado de manos, del uso de cubrebocas, del distanciamiento social y, por supuesto, también de la vacunación, que ha sido hasta este momento la estrategia más importante para proteger tanto la propagación como la muerte por el SARS-CoV-2. Importante también mencionar que, a pesar de las mutaciones de la variante Omicron, pareciera que los anticuerpos neutralizantes contra las otras variantes del SARS-CoV-2 siguen funcionando contra esta variante. A lo mejor no al 95%, por inventar un número, que tiene alguna de las vacunas previas. A lo mejor ya estaremos en un 90%, pero sigue siendo de las intervenciones más eficaces que tenemos para proteger a los pacientes, especialmente a los pacientes de alto riesgo. Entonces, cualquier persona que no se hubiera vacunado en el pasado, por supuesto, lo ideal sería que se vacunara en cuanto tuviera la posibilidad de aplicarse esa vacuna. También es un incentivo para que los gobiernos que se han atrasado un poco, o las poblaciones que se han atrasado un poco con el esquema de vacunación, que redoblen los esfuerzos para proteger a esa población del SARS-CoV-2. Finalmente, ya que tengamos más información y ya que tengamos en definitivo la diferencia que hay entre la variante Delta, que ahorita es la predominante, y la variante Omicron, que es la variante nueva, les traeremos mucha más información. También en la descripción del video van a encontrar los enlaces a diferentes artículos hablando de las características de esta variante, el reporte de la OMS, etcétera, etcétera, para que también ustedes puedan leerlo y consultarlo con mucho más detalle. Básicamente, esto lo quería mostrarles el día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Quiero finalmente agradecer a algunos de los miembros que han decidido apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular, dedicárselo a César Castejón, Leticia Olazaba al Castillo, Luis Ernesto Peraza, Dr. Mineralin, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por el apoyo. Como siempre, no lo olviden también, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Y, por supuesto, también las presentaciones de los libros que ves en los libros que ves en el